BOSCOTIZADA, 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 MAJESTIC Pelotero en la bola BOSCOTIZADA, MAJESTIC Ahí va rodando, rodando la bola Mucho rodo, rodo por un 5 Y otro pelotero que separe la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Pero que siga la bola BOSCOTIZADA, MAJESTIC BOSCOTIZADA, MAJESTIC Ahí va rodando, rodando la bola Mucho rodo, rodo por un 5 Y otro pelotero que separe la bola Que se vuelva a parar Pura música chingón Que se vuelva a parar Pura música chingón Que se pare dos veces Que se vuelva a parar Pero que siga la bola BOSCOTIZADA, MAJESTIC BOSCOTIZADA, MAJESTIC Y otro pelotero que separe la bola Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare tres veces Que se vuelva a parar Pura música chingón 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 Cora, música chingón Voz cotizada, majestí Voz cotizada, majestí Salserite mi expresidente Pero que siga la bola Romero, bueno, romero, malo Mucho rodó, rodó con un cinco Ahí va rodando, rodando la bola Mira, flotero, que se pare la bola Voz cotizada, majestí Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Voz cotizada, majestí Voz cotizada, majestí Voz cotizada, majestí Lozado, chaestí